Esto te pasa cuando dejas el trabajo a alguien más Bien hecho lo quieres, no lo dejes, hazlo tú solo y verás Has saturado todo este mundo con máquinas Puedes ponerlos felices, más tú mueres por dentro y más Y ahora llega el clima, tú sientes heridas Las gatas que me pico dolor, suena a lo que me pasó Esa verdad es, claro es que somos iguales, es que esto te agrade O es que ya somos uno tú y yo, y sin saber aclar o no Es que no puedo ser ella, me hirió y no me deja arreglarte Es que no puedo ser ella, me hirió y no me deja arreglarte Es que no puedo ser ella, me hirió y no me deja arreglarte Es que no puedo ser ella, me hirió y no me deja arreglarte Es que no puedo ser ella, me hirió y no me deja arreglarte ¡Suscríbete!